FFC Production y San Bill Curacao presentan Después de 10 largos años El regreso de los Monster Trucks Este 10 de noviembre en el Curacao International Raceway Será algo único y jamás visto 5 shows en una sola noche Monster Trucks, Curacao Crossers, Crazy Cars, Motorcycle Fever, Spin Fever Cars Y dos Super Monster Trucks Godzilla y Dragona Las dos bestias que vienen a destruir todo lo que se atraviesa en su camino Y dejando la pista totalmente incendiada Con efectos pirotécnicos 3D Entradas obtenibles en Big Big y Menzins Caminada Niños hasta 12 años, 15 florines Adultos, 35 florines Y las entradas en la puerta aumentan todas con 5 florines Las puertas abren a las 5 Y el gran espectáculo es de 7 a 11 de la noche 10 de noviembre Curacao Monster Truck Destroyer Un evento patrocinado por San Bill From Mars, Cerves Montaña Texas a la María St. George, Nieva y 3D Fireworks Te invita a ilumper a 107.9 FM T função con 1ija en la puerta a 106.7 FM